¡Ale, ale, ale! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón Alianza, yo te quiero Pa'n potencial yo no me muero Alianza, yo te quiero Pa'n potencial yo no me muero Para salir campeones Hay que poner más huevos Huevos ¡Suda la camiseta! ¡Quiero salir primero! ¡Quiero salir primero!